Moriré matando, moriré luchando como los soldados lo hacen en la guerra Pelearé la causa con duda, mi raza romperé cadenas A prueba de balas, quitaré su marca y pondré mi bandera De día y de noche, mucha gente joven espera mi orden para trabajar Es número uno, no salen a insultos, no hablen por hablar Ya se han ido, muchos cambiaron su mundo